Hoy empecé un lunes sin entender demasiado dónde estamos parados. ¿Por qué? Y porque... ¿Cómo te puedo decir? Está todo tan endeble, tan mugriento, ¿no? Porque, por ejemplo, ya cuando escuchás a Alberto es como... ¿Quién es? No veo la señal, no veo nada. Cuando escuchás a Alberto es como que estás escuchando... Que no se ofenda a Jacobo. ¿Cómo ven ahora? Es lo mismo. No le das bola. Lo que diga Alberto no le das bola. Te dice, bueno, ya repartimos plata, no le das bola. Sinceramente, me parece... Estamos en un país tan endeble, tan imperfilado, tan descascarado, que... Esto es raro hasta para las editoriales, porque como estamos acéfalos de poder, y todavía no tenés muy claro lo que quiere la oposición, que en eso sí lo critico a Macri, porque es definita, hermano. O sea, que podamos ser atrás tuyo, atrás de la reta. Definamos posiciones, porque si ellos juegan con los tiempos, porque son tiempistas, nosotros somos ciudadanos. Es como el médico que te tiene que operar y se pone a jugar con las enfermeras y vuelve. Flaco, yo estoy muy nervioso con la operación. Veo que nada progresa, al contrario, está todo peor. Veo que la gente está pasando miseria y hambre. Hoy lo esperé casi cuatro horas a Juan Carr en la puerta de River, porque ayer anunciaron que iba a ser el día más frío del año hoy, y no lo vi con las frazaditas. Y realmente, tanta mentira, o sea, tomarnos de boludo al argentino es como un deporte de los políticos. Tomarnos de boludo es un deporte de los políticos. A los políticos les encanta tomarnos de pelotudo. Y realmente, pero ya hace años, y tanta desilusión, tanta decepción, es como el hijo que el padre le promete, le promete y nunca le cumple, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una anécdota mía de la... Una vez mi papá me trajo a Capital a hablar a la Comparidad de Seguro de la Agrícola, que él era el que le hacía todos los trabajos de imprenta. Resulta que... Resulta que me compré una caña de pescar y me dice, el domingo te llevo a pescar. Y yo esa semana no podía ni dormir de la alegría de que me llevaba a pescar. Y entonces me levanté a las 7 de la mañana el domingo, me desperté y fui a la habitación de él, lo sacude, le digo, papá, ya van a ser las 8, ¿vamos a pescar? Y mamá me contestó, dejá a tu padre tranquilo, que trabaja toda la semana, no rompa las bolas y no fui a pescar. Es más, nunca estrené esa caña. Y eso, mirá vos, yo tenía 6 años y me quedó para toda la vida. Imagínate a los ciudadanos que le prometieron un montón de cosas toda la vida, lo que pasa es que mi papá era uno solo y acá fueron 100 hijos de puta que te prometieron cosas y no te las dieron. Entonces, vivimos en un clima de desilusión tan grande, en un clima donde vos sabés que todo lo que te dicen es mentira y que no va a ser y que no va a ser. Que realmente, no sé, viste, te lo digo como ciudadano, ¿no? No sabes si quedarte porque uno quiere el país si irte y esperar hasta que todo esto pase, pero tampoco podés dejar a ver vos, a ustedes, tampoco podés dejar todo de irte, en serio, pero las ganas de irte, vender todo y decir, bueno, yo dos años, tres puedo tirar está bárbaro, espero cuando explote todo vuelvo, pero ahí me sentiría como Nico Repeto, venir a hablar después que actúe por Europa andando en moto, venía a cagarme de risa a los argentinos y yo siento que tengo que estar acá en la lucha, también sabés que pienso, les cuento en voz alta, estoy haciendo terapia, a veces tengo ganas de hacer política y decir, y si me juego a la política y llego y les rompo bien el orto y los meto en cana yo, ya que no lo hace nadie, ahí me sale el sheriff del programa de la noche, no me caso con nadie, soy como soy y hago mierda a todos, Cristina presa, Alberto preso, todos los que tienen que ir presos los vayan presos y se acabó la joda y la Argentina sale y cuando empezó a salir le doy la llave de la Argentina a alguien y le digo, ahora manejen ustedes, pero, porque la solución está. Harías el trabajo que nadie se anima a hacer. Claro, claro, un año, dejame ese laburo, a la mierda jueces corruptos, fiscales corruptos, políticos corruptos, todo el mundo a la mierda, queda lo puro, a lo mejor, ¿no? y por supuesto que todos los políticos que están irían presos porque realmente estamos jugando con cosas que esto es como el degenerado del barrio cuando yo era chico, ¿no? Yo una vez había un viejo que era bufarrón, por eso siempre tengo una discusión con la cha que me parece barro que seas gay, lo que no veo es que toques a mi hijo en un vestuario, los gays no hacen eso, pero los viejos degenerados sí. Entonces, de chico, este viejo me hizo una pregunta que la verdad que como yo era un naif total, no sabía, le conté a mi mamá y me dijo tenés cuidado porque es un degenerado, todo el barrio sabía que ese viejo era un degenerado con los chicos, pero se ocultaba, era mejor meter el pibe adentro que cagarlo a trompadas al viejo. Hasta que un día crecí, fui grande y pasé con el auto por la estación San Isidro y estaba a la hora que salían los chicos del Nacional y del Comercial, el viejo parado a los palos de la barrera, viste que antes había unos mojones en la barrera, y paré el auto, lo estacioné, me bajé y le encajé una trompada. La gente me dice ¿cómo le pegás que es un viejo? Porque es un degenerado, porque vine a agarrar chicos incautos. Entonces, yo de la misma forma de ser presidente, agarraría todos estos que son igual que el viejo degenerado, que todos saben que son ladrones pero nadie los mete en cana, los agarraría de la oreja y los metería en cana, porque ya están juzgados. Lo único que están haciendo es trapizona para no ir presos, porque ya están juzgados. Son chorros, ya lo sabemos todos. Entonces, sinceramente, creo que tendríamos que replantearnos eso. Así como aparece en mi ley, que lo escuché el fin de semana y la verdad que lo apoyo. Yo le he pegado muchas veces a Javier como debe ser un periodista, pero en lo que él explica de las libertades personales de cada uno, son más o menos ideas parecidas a la mía. Yo no estoy a favor de la libre portación de armas, al contrario, pero sí que si uno quiere tener un arma, la puede tener. déjenos crecer, déjenos ser adultos. El otro día estaba hablando con Pose, le digo, ¿por qué nos dan después de los 70 el registro por un año? Le digo, bueno, es una teoría recaudatoria. Le digo, sí, pero le rompé los huevos a un tipo de más de 70 todos los años tenés que ir a dar un examen, perder un día de laburo. O sea, a toda esta inutilidad de la política, que ellos hacen las leyes para su conveniencia, los termos terminaría. Haría que el país pase a manos de los argentinos y no de los políticos argentinos, porque ahí está la gran diferencia, ¿no? El país está en manos de los argentinos o de los políticos argentinos. Está en manos de los políticos argentinos, entonces, de golpe, tratamos de sublimar a un zángano como Máximo Kirchner. Tenemos que escuchar las pelotudeces que dice Cristina Kirchner. Tenemos que escuchar las pelotudeces que dice Alberto. Tenemos que no salir de casa porque hay cuarentena que duró un año y medio. Y digo, ¿pero qué? ¿Cómo es? Si este país es nuestro, ¿quiénes son ellos para dar? Porque ellos lo que tienen que hacer es cumplir las leyes, no dar órdenes. Por ejemplo, de haber habido instituciones no estaría Chocobar porque si la justicia a ese chorro lo hubiese tenido en cana, Chocobar no lo tenía que matar. El que yo maté en casa había salido hace unos días a la cárcel y no tenía que haber salido, lo largaron. Ahora largaron 10.000 chorros más que tendrían que estar presos. Entonces, cada vez que matan a un chorro dice el dentista asesino, no, el juez que lo largó, el gobierno que lo largó al chorro, adentro de la cárcel no lo iba a matar a nadie. El chorro volvió a robar y lo mataron. Entonces, realmente, no nos dejan ser adultos. No nos dejan ser adultos. Entonces, el Estado te maneja todo, te maneja el registro, el Estado te maneja las vacaciones, el Estado te maneja el sueldo, el jubilado tiene que cobrar 31.000 pesos porque tiene que haber zánganos como Máximo Kirchner que tienen 400 millones declarados en blanco. O sea, creo que hasta veces te digo como una cuestión, después digo que no porque yo no hablo de la casta pero tenés que terminar transando o escuchando los inmorales con mal aliento y la verdad que porque todos los políticos por lo general tienen mal aliento y no tengo ganas de sentir mal aliento en mi cara de tarados que te vienen a proponer cosas pero pero hace falta alguien que quiera ser presidente pero que diga un basta taxativo ¿no? Un basta se terminó. Después analizamos si te gusta el pelo el traje o el perro pero alguien con cojones y lo escuchaba Javier y más allá de no apoyarlo porque uno puede apoyar o no apoyar era mucho más sólido que escuchar a los demás que están todos proponiendo no van todos dicen lo que hay que hacer por ejemplo vos hablás de un guacho que mata a un jubilado y esto se arregla con más educación no más educación la pistola son 100 años para más educación esto hay que arreglarlo y creo que Javier cuando habló del arma en la cintura habló del golpe en la mesa de casero y habló del golpe que pegamos todos flaco no acá no pasás si pasás te pego un cuetazo y creo que es una forma de explicar que se termine porque la rabia se termina con la muerte del perro y este país está rabioso y así como vamos no hay solución y va a tener que haber una solución drástica porque no es un problema menor y estamos los argentinos como que hace dos años y medio estamos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y nos fuimos al baño el día que vayamos va a ser una gran explosión discúlpenme el término escatológico pero eso es así acá si no purgamos a la argentina la argentina muere revolcada en su mierda yo creo que hay que purgarla y purgarla es sacar toda la mierda que está enquistada dentro del país no es la gente va a ser una gran explosión y la gente va a ser una gran explosión